El año 2005, junto con Claudius Reed y Gonzalo González, nos tomamos una casa que nos ofrecieron para un arriendo módico, ahí en la calle Triana, nos dieron esta posibilidad de ocuparla como estudio de grabación y así lo hicimos y ahí empezó la leyenda, con Gonzalo González, con Claudius Reed, y yo, y después se sumó Pablo, después llegó Ignacio Soto y tantos otros que trabajan hoy en día acá. Responde como una necesidad un poco de, en ese tiempo como que habían estudios cerrándose, en ese tiempo se abrió el estudio de Triana, creo que lo del colectivo y gente unida en una casa responde un poco a eso, a la crisis del MP3, que se le llamaba, un momento como que se dejaron de vender discos y la gente creía que ya no se iba a hacer más música por ese motivo. Se empezaron a cerrar el estudio y se abrió Triana. Lo novedoso del estudio, la propuesta buena, era que hay un espacio común de grabación al cual daban tres controles. O sea, en el fondo compartían un espacio de tres controles y eso también dio pie a que compartieran un micrófono y cosas y ahí se dio ese como colectivo que en un comienzo como que no lo visualizábamos bien. Y después cachamos que era el poder del estudio, era ese. Lo que gatilló la ida de la casa fue que nos pidieron la casa y nos dieron un plazo, no sé, de un año y ahí empezamos a buscar y tuvimos la suerte de encontrar esta casa y que por primera vez pudimos remodelarla y acondicionarla antes de habitarla. Entonces se acomodó a la realidad que era esta multistudio, elegimos las salas que iban a ser comunes, que iban a ser de cada control y se diseñó y se construyó la casa. Así fue la gracia de esto. Este no es un estudio al que tú vengas y grabes y te vayas inmediatamente. Normalmente la gente vuelve porque se siente cómoda haciendo esto. Por ejemplo, que sigamos de Carlos, que trabajaba en todos los discos de Alex. Ha sido una constante. O sea, Alex vino acá, conoció a Carlos cuando no era un artista conocido. Hoy en día lo es y se ha desarrollado de alguna otra forma en este lugar. Pasa algo similar con la Camila. Ella partió también trabajando contigo. Pablo hace sonido en vivo con Camila Moreno. En mi caso con Astro fue lo mismo y estuve ocho años hasta que se acabó esa banda. Ahora pasa lo mismo con Miss Garrison, por ejemplo. y así.